... Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas las tardes. Gracias por acompañarnos todos los días. Ahí estamos viendo imágenes del cortejo fúnebre que va camino a Bellavista. Muchísimas gracias al canal IP, a todos nuestros compañeros de IP por las imágenes. Ellos están haciendo una cobertura, muy, muy buena cobertura y gentilmente están colaborando con nuestro programa. Así que muchísimas gracias. Ahí vemos las imágenes. Bueno, un día muy particular. Lamentablemente pasó lo que uno no quería y por otro lado me parece que es inevitable. Es el Diego y todos querían darle el último saludo y el último adiós. Se mantuvo, la verdad que muy bien, estuvo bien organizado. Hola, Alejo. Hola, Maju. Alejo, que está con nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Todo bien. Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, vimos imágenes obviamente de incidentes. Uno podía prever, pero... Si no hubiera sido así, también lo hubiéramos criticado. Digo, es una situación de cómo lo manejas, cómo manejas la pasión de tanta gente, cómo manejas... Porque hasta el mediodía estuvo bien. Bueno, ahí seguimos viendo las imágenes que están acompañando al cuerpo de Diego Maradona, que a la vez yo no puedo dejar de separar que, obviamente, que es el ídolo máximo, que el mundo está de duelo y que el mundo está despidiendo a un gran deportista y a un hombre que no existirá ni existió, creo, nunca otro como Diego Maradona. Y a la vez hay toda una familia atrás que necesita darle la despedida y están sus hijas y están... Intimidados. Claro, viste, decís... Esa familia también debe querer las chicas despedir a su papá y tener como... Y sus hermanas y sus hermanas, ¿no? Escapar de la locura, Maju, porque es una locura lo que sucedió. Sí, pero quiero decir, en el momento del desborde. Sí, a las tres de la tarde. Imaginate estar con tu viejo o con tu ser querido y necesitar un momento de tranquilidad, de serenidad, de intimidad, comprendiendo las ganas de la gente despedirse. Sí, bueno, de hecho se hizo en Casa Rosada, se podría haber hecho en un lugar que nadie supiera. En el Luna Park o en un lugar... Es muy difícil mantener el secreto, ¿no? Ahí está el tema. La familia tiene todo el derecho de querer despedir a su papá, a su tío, a su primo, a su ser querido, como quiera. Y a la vez, una vez que se empieza un velorio en Casa Rosada, es un velorio de Estado, de alguna manera. Claro, ya no les pertenece. Ahí la duda es, bueno, tal vez cuando se hace el ofrecimiento se tenía que haber previsto y haber planteado si va a ser acá, tiene que ser tres días, porque esto se va a desbordar. No había forma de que no se desmadrara esa situación cuando empiezan a cortar el tránsito. A cortar el tránsito y a reprimir también, porque la verdad que hubo un momento realmente tenso afuera de Casa de Gobierno. Y adentro también. Ah, bueno, adentro también, por supuesto. Cuando la familia pide que, por favor, se cierre el velatorio, digamos, que se termine. Yo creo que fue todo tal cual lo imaginamos cuando todos imaginamos qué iba a pasar el día que llegara este día. No se corrió ni un poquitito. La tristeza popular, las ganas de la gente de ir a darle el último adiós. Sí, como esa desesperación. Va, por lo menos yo, fue tal cual me imaginé la situación. Y hasta este momento, fíjate, las motos que acompañan el cortejo y la emoción, la calle, la tristeza, la gente que quería ir. Yo digo, si hubiesen sido, coincido, por supuesto, que hasta las 4 de la tarde fue poco, pero si hubiese sido hasta el domingo, hubiese sido un desfile de gente hasta el domingo. Porque se trata de Maradona. Hubiese venido gente del interior del país, tengo muchos amigos, que me estaban preguntando a ver a qué hora cerraban, porque querían venir. Es impresionante el ejército de motos que acompañan el féretro, ¿no? Sí, motos particulares. Exactamente, motos particulares. Gente que estaba preparada para acompañarlo hasta el último segundo. Es que la verdad que es impresionante lo que genera Diego Maradona, y coincido con Alejo, esto que no hubieran alcanzado 100 días tampoco. Digo, porque cuanto más días, más posibilidades de que se acerque más gente también. Toda la prensa de afuera se desfile de afuera. Tal cual, tal cual. Y seguramente, no sé, yo me imaginaba que hasta presidentes de otros países, estamos en una situación particular, en plena pandemia también, entonces todo es complejo. Pero bueno, lo cierto que se viven horas tristísimas. Yo tengo como una... Me emociona. No sé si te pasó a vos, Alejo. Por ahí la gente del deporte lo vive de manera distinta, ¿no? ¿Notaste vos diferencia entre ayer y hoy? Sí, totalmente. ¿Hoy estás como más consciente de lo que está sucediendo? No, ayer a nosotros... Fue como una patada ayer. A nosotros nos tocó ayer estar al aire cuando nos pasó. Claro, claro. Y después yo del noticiero empecé a visitar los programas del canal y todavía no había caído. Con inercia, ¿no? Y hoy fue todo el día hacer el programa con un nudo en la garganta. O sea, porque vas viendo las imágenes, a mí me emociona mucho la emoción de la gente. Sí. Que le fue a agradecer a Diego lo que le digo, ¿no? Y tanto varón emocionado. A mí me conmueve mucho ver varones hablando. Y gente que te escribe y te dice, la verdad que a mí en vida me daba igual o al contrario, lo criticaba y hoy derramé una lágrima, hoy colgué una foto. Claro. O sea, es como... Qué bueno que quede lo bueno, ¿no? Sí, sin duda. El Diego campeón, el Diego del 86. Gracias a Dios. Gracias a Dios supera todo eso. Diego que nos emocionó. A ver, porque estábamos viendo recién parte de hornequita, estábamos viendo imágenes, había unas motos detenidas que... No las dejaron. Bueno, ahora volvemos. A ver, ahí. Ahí están. Ah, no las dejaron seguir. Por la desprolijidad, estamos en vivo y están las cámaras de IP, que gentilmente nos están cediendo las imágenes también. Es que va sucediendo todo mientras estamos al aire, entonces es como difícil ir relatando, ir comprendiendo las imágenes que vemos, ¿no? Y a la vez uno dice, bueno, la vida de Maradona siempre fue esto. Claro. Sí, es como un quilombo y como una cosa de desborde de emociones todo el tiempo. Qué mordo, ese manto. Ayer no había grietas, todo era lindos recuerdos, emociones, la cosa más profunda. Hoy ya apareció una cantidad de peleas de un lado y del otro. Empiezan a aparecer las miserias, los quiebres. Se empieza a hablar, no por ellos mismos, pero empezamos a hablar desde la prensa mismo de las discusiones intrafamiliares, de los peores momentos, de quién es responsable, de si no se lo cuidó. O sea, 24 horas duró la... Sí, la errónea flota, por no decir otra cosa. Y bueno, porque se viene esa parte ahora. Inevitablemente se va a venir. Yo creo que no es momento. Creo que todavía estamos... Hoy fue el día de la gente. Tal cual. Hoy fue el día de la gente. Tal cual. Hoy lo único que me parece que valía la pena ver era esta emoción popular. Y hoy durante muchas horas ver a la gente pasar frente al féretro con esa prolijidad. Yo esta mañana miraba la televisión con ese respeto, con esa emoción, con ese agradecimiento tan profundo de la gente y el orden que era maravilloso. Sí, lástima también un poco la miseria política, ¿no? Donde de repente fue como un gran momento para acusaciones y enfrentamientos de qué se hizo, qué se dejó de hacer, qué se tendría que haber previsto. Digo, creo que tampoco era momento para eso. Yo creo que nunca es momento, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque... Porque... Pero para los que buscan eso es el momento. Claro, es el momento. Porque la verdad es que el momento, no sé, digo, no es ahora y no va a ser nunca. Y me parece lo que vos decías, Alejo, esta cosa es un momento de respeto absoluto para con la gente y para con el mundo y para con el sentimiento de todos los que están despidiendo Maradona desde la familia. Me parece que solo hay que guardar respeto y acompañar, que es lo que hay que hacer siempre con la pérdida de alguien y ni hablar de alguien tan importante y tan inmenso como lo fue Diego Armando Maradona, con todo lo que eso conlleva. Me parece que es un momento de cerrar la boca y que cada uno haga lo que tenga que hacer y acompañar cada uno desde su lugar. Ya habrá momento, ya va a venir inevitablemente y lamentablemente va a venir la roña, pero me parece que no es momento para lucirse de nada. No es un momento, chicos, está Diego Armando Maradona, que es un poquito más importante que todos nosotros. ¿Cómo le va, Diego? Hola, Maju, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Cómo está, Diego? Gracias. Gracias por venir. Ya sabes, el viaje fue largo. Sí. Estoy acá abajo haciendo radio en el mismo predio. La 89.5, recién terminamos con carna. Claro, porque terminás a las 6, mi amor. A las 6 y acá estoy. Gracias por correr. Pero viste que es como la escuela, que cuanto más cerca vivís de la escuela más tarde llegás. Exactamente. Y así vivís enfrente a la escuela y tenés media falta todos los días. Vos con el guardapolvo, viste. Claro. Día muy duro, che. Día muy duro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste dónde estabas? Viste que es esta cosa que uno se va a acordar hasta lo que tenía puesto el día que murió en Maradona, viste. Me pasa cuando falleció el negro Olmedo, me pasó también eso. Bueno, igual. Son muertes que son fuertes. Viste que son momentos muy traumáticos. Porque son catástrofes. Son catástrofes. Vos sabés que, y sentís la misma sensación, ese, ayer era la calle, era un silencio. Es como el mundo en pausa. Era pesado el aire. Era pesado el aire. Y me pasó lo mismo con Olmedo. Pero, ¿qué pasa? Era mucho más joven yo. Cuando sos más joven pensás que todo es eterno. Entonces, por eso comes más, tomás más alcohol, tenés todo, te importa menos. Y ahora, cuando uno empieza a tener algunos años, todo empieza a pegarte más duro. Claro. Entonces, vivís más cosas. Uno que tuvo la dicha de conocerlo, a Diego. Vos trabajaste un montón con Diego. Yo hice muchísimas notas con él. Y él fue muy bueno conmigo. De hecho, cada vez que Marcelo Tinelli quería que hiciéramos un insoportable, que era el que hicimos cuatro, y siempre me decía que lo llame yo, porque decía, a vos te quiere mucho, entonces llámalo vos. Lo convencías más fácil. No existía todavía el WhatsApp, ni siquiera el mensaje de texto. Perdón que estoy medio... No, no, está bien. Entonces, mirá, ahí está justo el insoportable de Coconor. Y siempre me acuerdo que nos daba por lo menos cinco teléfonos, porque en alguno de esos podía estar. Y lo andabas rastreando vos por los cinco. Rastreándolos, porque, ¿qué pasaba? Que a lo mejor se cansaba él de alguno de los teléfonos, de que lo hincharan, y lo revoleaba y lo tiraba. Entonces, le daban otro. Entonces, llamaba, llamaba, y no existía el contestador como para dejar el mensaje, hasta que en algún momento te atendía. Y cuando me atendía, siempre era con la mejor onda. Siempre tuvo. Me decía Gordillo, River tenía un jugador, era Gordillo. Claro, y Tapón. Y yo estaba muy Tapón, de verdad, no como Gordillo, que estaba bien, pero digo, a mí me decía Gordillo. Y es más, yo ayer contaba en la radio que las hijas tenían el contestador. ¿Te acuerdas cuando existían esos contestadores? Vos llamabas y decían, bueno... Sí, que apretaba el teléfono. Estaba en la tecla. En la tecla. En la tecla. En los que llegabas corriendo a ver si titilaba para ver si tenían un mensaje. Exacto, a ver si tenían un mensaje o no. Entonces, me acuerdo que... No hace tanto. Yo llamaba un montón de veces, porque si estás comunicada con la familia Maradona, si querés dejarnos un mensaje, y si no, anda, decían las chicas. Ah, mirá. Y yo llamaba para escuchar esa pavada. Te amo. Y sí, claro. Me lo había botiné y le llamaba un montón de veces para escuchar ese andá, que para mí era tan hermoso. Y bueno, le dejé mensaje, no tengo el teléfono de ella, sí a Claudia le dejé, porque siempre fue muy atenta ella conmigo, siempre, siempre. Con todo el mundo, viste, que es muy ordinaria. A mí me dolió mucho que ellos estuvieran peleados en la última etapa, porque los que somos muy maradonianos siempre la quisimos a Claudia. No digo que a las otras mujeres, no, porque era la elección de él, y bueno, qué sé yo, la pareja de cada uno es la pareja de cada uno de nosotros. Pero nosotros era Claudia la que queríamos, la que siempre habló bien de él, aún peleando en los peores momentos, y cuando tuvo que hablar de algo malo, no fue ella, sino su abogado, me pareció tan lógico lo que hizo siempre Claudia, y sus hijas también, ¿no es cierto? Entonces, es como que los recuerdos que tengo con él siempre fueron buenos, los insoportables, los gestos que ha tenido conmigo, con mi viejo. Sí, ahora quiero que, porque hay una anécdota muy linda con tu papá, y ahora vamos a ver el insoportable, pero esperamos un segundito, Diego, que vamos a ir con Mati Lanzi, que está en Plaza de Mayo, porque, bueno, todavía hay mucha gente ahí en Plaza de Mayo, muchísima gente que se acercó a despedirlo, mucha gente que pudo hacerlo, en orden y con respeto, las imágenes que veíamos hoy a la mañana, muy tempranito estábamos en la radio, y los primeros que ingresaban, y ver a la gente de seguridad consolando a los hinchas era muy emocionante. Los desbordes fueron al principio y al final. Y al final, tal cual. Durante todo el día fue una ceremonia respetuosa. Tal cual, tal cual. Vamos a ir con Mati Lanzi. Mati, ¿me escuchás? ¿Mati? Hola, Mati. Bueno, no sé si me está escuchando. Ahora volvemos con... Hola, Mati. ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Te cuento que estamos acá en Plaza de Mayo, en las puertas de la Casa Rosada, donde la tensión sigue, te cuento, porque se ha ido el féretro, pero todavía hay mucha gente, hay algunas personas que han tomado por ahí un poco de más, y le están arrojando objetos, en algún caso de vidrio, a la gendarmería, que acá la vemos, está de las puertas, de las rejas, mejor dicho, de la Casa Rosada para afuera. Adentro de la Casa Rosada tenés a la Policía Federal, tenés a la PSA, y tenés al personal de limpieza, que ya también está limpiando, después lo que fue una jornada muy intensa, con disturbios, con enfrentamientos, con represión, con lo cual es una tensión todavía la que se vive acá en la Plaza de Mayo. Sí, Mati, ¿queda mucha gente todavía? ¿Hay mucha gente dando vueltas? Sí, queda mucha gente, la verdad que en algunos casos es para seguir expresándose eso, amor a Maradona, en otros casos es por una ilusión de que todavía no se haya ido, porque por ahí no quieren darse cuenta que ya no está acá el féretro, y que ya ha partido rumbo al cementerio de Villavista, para que Diego Maradona pueda encontrarse con Doña Tota, y con Don Diego, con sus padres, y bueno, es acá una situación también de mucha congoja. Mirá, te quiero mostrar un poquito la situación que se está viviendo ahora con una persona que la vemos también ahí, en el piso, se ven momentos de mucho desconsuelo con esta despedida que quizás nunca queríamos que llegue y no éramos capaces de entender que en algún momento nos iba a tocar, ¿no? Tal cual era imaginado. Bueno, porque uno lo creía inmortal siempre, y además como hablábamos un poco ayer y como hablábamos, como uno dice, siempre, siempre zafaba, ¿viste? Que te daba esa sensación de que siempre zafaba. Como gambeteaba a rivales, gambeteaba a la muerte. Sí, 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 es que vivió al filo, la vida fue al filo. Es un poco esto que hablábamos hace un rato con Alejo, había sido y con vos, o sea, realmente el día de hoy y el día de ayer están siendo como la vida de Diego. Igual vivió a Mil, porque él murió muy joven, en definitiva, a los 60 años. Sí, sin duda, lo que pasa es que cada año de eso, por eso, lo vivió por Mil. Cada día de Diego eran las vidas enteras nuestras. Sí, exactamente eso. Es imposible. Hoy nos contó el chino Maradona en el show del problema que le había dicho a la hermana que él se iba a morir a los 60. No. Porque yo le pregunté si él lo había visto entregado, y el chino dice que él considera que sí, que Diego se cansó de pelear, y que le había dicho a la mamá de él que a los 60 se iba a ir. Pero, escúchame, ahora que decís esto, ¿en algún momento el chino considera que hubo algún tipo de negligencia médica? No. ¿O él cree que ya había como un desgaste físico, como esto que se entregó? Sí, es eso. Es como que él se veía venir, que no le quedaba mucho, y que, bueno, por eso trató en el cumpleaños número 60 de juntar a los 60. Bueno, no nos olvidemos que hoy apareció un documento que supuestamente firmó Maradona el 13 de octubre, en donde pedía que lo embalsamaran, como... Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, hay que ver la veracidad, la firma, pero hoy se presenta ese documento. Y, digo, ¿por qué hace tan poquito estaría pensando en qué va a suceder después de muerto? Con su cuerpo. Con su cuerpo. Sí, sí. Porque se habló en algún momento de cremación, no sé si era la voluntad de la familia, que sí, que no, no sé si ustedes... Si vos Alejo tenés idea. Yo no escucho de cremación, no. Lo que pasa es que también hay que mensurar quién tomó las decisiones, quién toma las decisiones. Claro. Porque no hay una esposa. Porque Claudia, digamos, tomó el toro, por las astas, pero... Acompañando a las chicas. Acompañando a las chicas. A las decisiones me imagino que las... No le correspondía. Es del lugar de mamá y porque tampoco Diego tenía una pareja hoy. Pero porque además vos decís, ok, deciden los hijos. ¿Cuáles hijos? Claro. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo acuerdan chicos que a lo mejor algunos no se querían ver entre ellos? Es difícil. Bueno, pero estaban Hanna y las dos chicas. Hanna y las hermanas. Estaba Dalma, Diana. Bueno, Diego también, pero es menor de edad. Es muy chiquito, tiene siete años. Y el otro hermano de las chicas que están en Italia y que no pudo venir. La hija de Dalma también. Roma. La pudifitó muy poca. El Benja. Sí. Los nietos. Mucha gente, bueno, que calculo que están haciendo lo... Digo, en algún momento él había expresado que quería ser velado en Casa Rosada y por eso es lo que se hizo. Sí, él dijo también eso. Sí, hay que ver, digo, a mí me parece que esté junto a su mamá y a su papá tiene una coherencia también. Pero bueno, eso, qué sé yo, uno lo puede decir desde afuera. Solo saben los que realmente están cerca de Maradona. Vamos a ir, ¿qué vamos? ¿Con Mati? Ah, con May, con May, perdón. Hola, May. May que está también ahí en Plaza de Mayo. Estás desde otro lugar. May, contame cómo la ves desde ahí. ¿Dónde estás? Bueno, Macu, te cuento. Nosotros estamos en este momento en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. En una primera instancia iban a hacer un recorrido con la procesión, con el feretreo, por la 9 de Julio, por la avenida de Mayo, hasta 9 de Julio, donde estamos nosotros ahora. Por los disturbios que se desarrollaron, se cambió el recorrido y salieron por Irigoyen y el camino del Vasco. Te cuento que en este cruce donde estamos ahora, hace minutos atrás, se habían armado muchos disturbios. Hay una multitud de personas que a las 14 horas, cuando cortaron el ingreso a la Casa Rosada, empezaron a armar mucho revuelo, empezaron a circular piedras por el aire, botellas de vidrio, la policía repartió balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes. Y en todo ese intercambio, uno de nuestros colegas resultó herido, con una piedra en la cabeza y fue llevado al hospital en ambulancia. Sí, por acá veíamos imágenes. En realidad tendremos a Manuel. Carlito Ferrara. Ah, lo conocí. Nuestro compañero de Tele 9. Ah, uy, yo que no le dijo, perdón. Y a las ambulancias le tiraban piedras. Carlos Ferrara. Sí, sí. Hubo una denuncia. Y sabemos cómo está May, Carlos. Por el momento, no tengo novedades sobre el estado de Carlos en este momento, pero sí que fue asistido por una ambulancia y lo llevaron a un hospital. Bueno, ahora seguramente vamos a averiguar cómo está nuestro compañero. No, yo no lo había reconocido. Ahora me pongo los antiguos. May, hay mucha gente... Pero como ves, Maju, hay mucha gente que se juntan a celebrar por el Diego. En el medio de los bisturios también lo recuerdan al Diego y la gente también. Ahora que se calmó la situación en este cruce de la 9 de julio y la avenida de Mayo, la gente que no pudo ingresar a la Casa Rosada a despedirlo vino a este punto de encuentro a seguir saludando al Diego, al mejor deportista que tuvimos aquí en Argentina y en el mundo entero. ¿Sabés qué? Si no me gustó la rapidez del coche fúnebre, cómo se lo llevaron a toda velocidad. Me hubiese gustado otra cosa, pero bueno. Lo que pasa es que debían tener miedo que después de lo que pasó la gente le puede dar el auto también. Supongo que debe pasar por eso, sí. Es como decía Carla, es a lo Maradona esto. Es a lo Maradona. Él era así. Era todo o nada. Y también un poco los argentinos somos así, ¿no? Es alguien del fútbol, no es un músico. Claro, en un segundo. También es eso. Es un jugador de fútbol, el ídolo máximo de todos los cuadros, uno que es fanático de Platense, pero digo, lo sufrí con los equipos, pero no en la selección. Y encima sumarle la abstinencia a poder ir a una cancha de gente que está acostumbrada a cantar en sus estadios, el hincha de Boca, el de Gimnasia, el de River, todos los que fueron de Argentino Junior. Encima de esa abstinencia es como que todo se desembocó. Y la descarga emotiva de todos y cada uno de nosotros de un año que por ahí necesitaba sacar algo para afuera y esto que pasó con Diego ha logrado que suceda, ¿no? Todo, pero aparte todo, tipo la angustia, la euforia, la locura, la violencia, el descontrol, todo. Todo lo que traemos aparte de todos estos meses. Porque aparte, ¿cuántos, digo, ¿cuándo fue la última vez que hubo un millón y medio de personas en la calle en el centro de nuestra capital? ¿Cuándo fue? Pero es que no existe en el mundo. Menos en este año, digo. No, y además vimos que en todo el mundo, Maradona era, qué sé yo, mucho más que un ser humano. Porque uno cree, hoy veía la nota de cuando, de los hermanitos que le hicieron la nota cuando los hermanos de Maradona eran muy chiquitos. Y el más chiquito le preguntaban si quería ser como su hermano. Y dijo, no, porque mi hermano es un marciano. Muy chiquitos los hermanos de Diego. Y creo que es una definición casi perfecta. Era un marciano el chabón. Yo no entiendo de fútbol y le digo, anoche me pasó algo que debe haber pasado en todas las casas y en todos los hogares que mi hijo tiene nueve. Consideraba que era un niño pequeño. Y a las diez de la noche cuando fue el momento del aplauso me dice, ¿me dejás hacer un video de TikTok? No. Le digo, ¿sabés que después de las diez como la cericienta? Y me dice, pero es algo especial. Y armó un video Maradona. Mirá. Y me escribió y me dijo que quería cambiar el regalo de Papá Noel, que no quería la Play 5 sino que quería que Maradona resucitara. Ay, mi amor. No, no, no. Y yo, y en el momento fue como, dije, tiene nueve. Sí, bueno, lo conoce. Juaco lo conoce a Maradona a través de Messi por la comparación. No, no, y a través de miles de youtubers que hablan y hablaron y que las últimas 48 horas se la pasaron publicando. No, no está mal el pedido. Lo que yo le sumaría a eso es que resucite y que vuelva a jugar. Claro. Que vuelva a jugar. Que vuelva al del 89. Cuando lo operaron de la rodilla el año pasado decíamos, mi pora. Y a los dos días se estaba bailando. Qué exigencia también. Yo miraba en la radio tenés las tres teles y como tenés acá y decís, y ves, murió Diego Armando Maradona y por un momento bajás la vista y decís, no, no murió. O sea, estás como permanentemente pensando que no es cierto. O sea, cuesta asumirlo, ¿eh? Sí, puede ser. Cuesta asumirlo. A mí me cuesta horrores, chicos. Sí. De verdad que me cuesta muchísimo. Pero a mí me parece que hay, hoy, que después voy a leer un tuit del Negro Zabala, el Negro Zabaleta, que me parece que resume mucho esto, que Maradona estaba presente con todos, todos aquellos que llevaron la camiseta argentina defendiendo el país, Diego estaba ahí. Siempre. Y eso me parece... Siendo Diego. Siendo Diego. Porque qué jugador va a viajar, por ejemplo, hablando ya que hablás de tenis, a ver la final de la Copa Davis a Croacia. Claro. A las leonas, la arenga a las leonas. La arenga a las leonas. Sí, a la, qué sé yo, a todos. A los de básquet. A todos. A todos. Bueno, era la bandera argentina en los mundiales de todos los deportes. Claro. El sueño de Maradona en el video que lo vemos chiquito con Regime Alejo. No era jugar en Boca, jugar en River, jugar en Argentina. La selección y sal. Era jugar en la selección. Era argentina. Claro. Qué loco, decretó todo, decretó ser campeón del mundo y ahora esto de fallecer a los 60, me conmovió lo que acaban de contar. Es muy loco. Lo dijo el chino, lo dijo el chino Maradona que se lo dijo a su hermana, a la mamá de él. ¿Me acuerdas de qué? ¿Se acuerdas de Bonavena cuando dijo que él iba a morir a los 33? Impresionante. Y falleció. Bueno, lo mataron a los 33. Bueno, Diego, para mí burló ese destino porque por como vivió da la impresión de que vivió muchos años más de lo que indicaría el manual. dicen que a los 40 años ante el primer episodio... Claro. O al menos de lo que... Porque yo escucho que murió joven, pero no sé si era joven su cuerpo y su corazón de 160 años. No sé por dónde empezar. Por primero, por la selección nacional, si hablar de pasarela, si hablar de... Escuchame, qué suerte que estás en buzó gordito, no vas a hablar porque nos falta uno. Pasame la brochada, nos falta un arquero, un ajusto. Un momentito. ¡Gordito! ¿Cómo es? ¿Te pago la cancha y me pego encima? ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿Y parador? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidá a la Claudia, que la única que te va a dar pelota, te lo digo 20 veces, te lo voy a decir. ¿37 años las dos laburan y estudias? ¿Lo mantienen? ¿Viste? ¿Estás todavía mirando la tele? ¿No? ¿No? ¿Las dos? ¿No? Si no es de algo que te están... Si yo sabés vos, yo las minas sabés vos. ¿Pero qué te crees eso, chaval? ¿Qué te crees que son Maradona? ¿Qué te crees que son Maradona? ¿Qué te crees que son Maradona? No, 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 no se peguen. ¿Se es furo también? ¿Se salió? ¿Ni me muevo? ¿Mirá? ¿Ni me muevo? No te podés porque querés ni me muevo. Yo lo tuve la otra vez, me dio un chupón, me partió la boca. ¿Me pedaste un chupón? ¿Te re? Queremos mucho, ¿eh? No deseamos decírselo, pero vamos a tener que hacerlo. ¡Anda! ¡Anda! Con Claudia y la chica, claro. Me siento tan contemporánea de todo esto, como me lo veía fascinada. Parece que fue ayer a veces, ¿viste? Claro. Eso fue en el año 98, después del Mundial, que quedamos eliminados en Francia. Sí. Y eso fue en Coconor, él jugaba un partido. Ese día fue, ¿viste cuando te sentís realmente un privilegiado? Porque Maradona siempre estuvo alrededor de mucha gente, siempre, cada vez que lo veías, siempre tenía mucha gente alrededor. Estaba solo. Ese día llegamos y estaba solo. Increíble. Nosotros estacionamos el auto de José María y al lado estaba tirado él, así, el partido era a las cinco y media, no me olvido más. Nosotros, por las dudas, llegamos temprano con José, cinco y cinco y él ya estaba. Rarísimo. Entonces, mirá, ¿es Diego o no es Diego? Es Diego. En un momento le golpeamos tímidamente. ¿Qué dice, muchachos? Bajamos, qué sé yo, nos pusimos a charlar y no venía nadie, no venía nadie. Después vino Coppola, vinieron todos los que jugaban el partido, pero no venía nadie. Y en un momento es ahí donde yo le digo, mirá, Diego, yo tengo a mi papá que está con una depresión, no lo tengo muy bien, y él es fanático de Gardel y de vos de Gardel, ya no podemos hacer nada, pero digo, si yo te paso el celo y vuelvo, llámalo ya, me dice. Sí, a lo Maradona. A lo Maradona. Me llamo en una palabra, le digo, papi, ¿sabés con quién estoy con Maradona? No, me dice mi hijo, cómo estaba. Se lleva el celular Maradona y se fue, se fue y no venía, y no venía, y yo digo, ya llegaban todos para jugar al partido, digo, este lo van a matar por culpa mía, tuvimos que hacer insoportable después. Después del partido. porque este se fue y ya estaba el partido, entonces agarra, después me dice, lindo, eh, lo viejo, cuídalo, es un fenómeno tu papá, pero no termina ahí, que hablábamos recién de la vida de Maradona, que un año de la vida de Maradona, es como la de los perros, viste, que dice que un año de la vida de Maradona, tiene sus siete años. Bueno, así, o más en la vida de él. Pasó el año y me dice de nuevo Tinelli, llamalo vos que a vos te da bola, para el insoportable. Le empiezo a llamar, le empiezo a llamar, hasta que engancho, le digo, hola, te habla Gordillo. ¿Qué haces Gordillo? Me dice. Le digo, mirá, Marcelo te quiere para el primer insoportable del año. Me dice, sí, claro, vos sabés, siempre te manda vos aquel guacho, qué sé yo. Antes que nada, tu viejo está mejor. Ay, yo digo, no puedo creer que vos te acuerdes de esto. ¿Cómo me voy a acordar? Lo viejo es lo más hermoso que tenemos. Y a mí esas cosas me quedan grabadas, viste. Nosotros teníamos un programa en Telefe, que se llamaba, lo pedís, lo tenés también. Y vos sabés que terminaba la temporada, y teníamos que volver con Maru, porque ocupamos el lugar de Maru, y terminó. Y nosotros nos gustaba tanto hacerlo, con Martín Elisa Garay, que era el productor, que dijimos, bueno, para el último programa, trajimos la murga, la comparsa de Gualegos, y conseguimos un saludo de Maradona. Y Maradona sale al aire, viste, diciendo que el programa de ustedes es bárbaro, y que crezca cada día más, que crezca cada día más. Vamos al corte, y en el medio del corte aparece Marisa Badía, y dice, yo no puedo levantar este programa. Nunca me pasó una cosa así. Me levantaron un programa, me lo levantaron. Y viene Marisa Badía y dice, no se despidan. No se despidan, porque estaba la comparsa afuera, ensayando para terminar. No, 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 no. Y dice, lo vamos a reacomodar. Conclusión, el programa terminó todos los sábados, a las 11 de la mañana, en un horario que no era. Ahí está, mirá, ese es el saludo, a esta que se lo pasé a los chicos de producción. Ahora, qué generoso, ¿no? Sí. Porque cuando... Ojalá que lo pedís, lo tenés. Mirá. Sea un programa espectacular. Ya lo es. Ya lo es, pero... Cuando se dice... Ah, bueno, ya. Que digo, te mando un saludo. No, para eso. Para Chato Prada, lo pedís, lo tenés. Mirá, sí, va a ser ronado. Lo pedís, lo tenés. Es un programa bárbaro. Te mando un beso enorme, te quiero mucho. Te vi en Mar del Plata el otro día. Sos uno de los... de los pocos que me quedan que me quieren ver en la televisión argentina. Son pocos los que me quedan, pero vos me quedás, hermano. Y por eso te quiero mucho y te deseo lo mejor. Ojalá que lo pedís, lo tenés, sea un programa espectacular. Ya lo es, pero que sea mucho más. Chato Prada. Lindo, lindo. Un recuerdo hermoso. Eso me lo mandó el topo que trabaja ahí en las ediciones de Telefe. Se lo agradezco. Por eso digo, Diego, ¿desde qué lugar a veces se dice como futbolista un fenómeno, pero como persona? Porque yo cada vez que escucho un testimonio de lo que fue como persona, tengo testimonio como el de Diego. ¿Cometió errores? Por supuesto, los errores que cometió están a la vista. Las familias somos otros. Claro, pero los errores que cometió están a la vista y quizás el error más grave que cometió fue el tema de su hijo, Diego Armando. Sinagra. Sinagra. Pero ese error lo compensó y su hijo lo perdonó. ¿Y cómo nos emocionamos cuando se abrazaron? Todos nos emocionamos de verdad. Sí, igual. Pero estábamos acordándose a la suerte. Yo, ayer, entre algunas cosas que subió, siempre hay alguien que dice, yo la verdad no lo siento. Digo, bueno, yo respeto que vos no lo quieras, pero hoy dejame que sufra. Sí, pero hoy no. Pero hoy no es el día. Es como, córrase señora que no sale en la foto. Sí, hoy dejame que sufra. Es como los políticos, es como todo, no es el momento. Después es otro momento si quieren hablar. Sí, totalmente. Pero por ahora, dejen a Mariana tranquilo, a su familia y a todos, y a todo el mundo que lo admira realmente. Vamos a ir con Mati, vamos a volver con Mati a Plaza de Mayo para ver cómo es el tema de los hinchas. Ojalá que no haya más disturbios, ojalá es lo que más uno quiere, que se pueda ir yendo a la gente a su casa en paz y tranquilidad. Que no se opaque este día, que es lo que queremos, a pesar de que, como decía Alejo recién, un poco que la vimos venir todos. Sí, lamentablemente. Pero bueno, qué sé yo, también somos eso. ¡Maju! Sí, Mati, contame. La situación sigue muy, pero muy delicada. Estás viendo ahí lo que está sucediendo y es gente que, algunas personas realmente, que se están poniendo a festejar, a gritar, a saltar, muy cerca de la gendarmería y eso da pie a que algunos que están pasados por ahí de alcohol se acerquen demasiado a la gendarmería, empiecen ahí a hacer algunas cuestiones más de provocación que otra cosa, que de festejo, como es este recuerdo tan grato de Maradona que tiene muchísimas personas y eso hace que se produzcan algunas tensiones, la gendarmería ha avanzado y la situación se vuelve tensa nuevamente. Hay personas que intentan calmar a las otras, a las que están de una manera desbocadas celebrando, pero bueno, la situación está muy difícil por ahora acá en la Plaza de Mayo. Sí, lamentablemente, por suerte son pocos, digo, porque también hubo muchos disturbios, pero también hubo muchísima gente que se acercó con respeto y que pudo despedir a Diego y gente que, qué sé yo, hay mucha gente que uno dice qué raro ir, ¿no? y despedirlo. Bueno, cada uno duela como puede, como quiere y como le sale, ¿no? Te voy a dar un consejito, ¿puedes creer lo rápido que pasó el año? Por suerte, BBVA guardó lo mejor para el final. ¿Sabías que el carbón activado es conocido por sus propiedades de purificación y limpieza profunda? Sedan lanzó la nueva línea de shampoo y acondicionador con carbón activado y peonías que libera tu pelo de impurezas dejándolo hidrato suave y con una increíble fragancia. Gracias, Fermín. Sigamos uniendo las mesas con Norg y hace que tus comidas sean las más ricas de la manera más fácil. Cuando estás en casa, lo bueno es que cocinas con Norg. Cuando estás en casa, lo bueno es que cocinas con Norg. Prepará comidas rápidas, fáciles y ricas. Sigamos uniendo a la mesa. Norg. Gracias, Norg. Bueno, hace nada hablábamos con Rolly Serrano, con nuestro amigo Rolly Serrano que interpretó a Diego Maradona y también al papá de Maradona. Así que vamos a volver a molestar a nuestro amigo Rolly Serrano. ¿Cómo le va, don Rolly? Yo la verdad que no sé qué hacen perdiendo el tiempo conmigo teniendo al mejor ahí en el estudio. No lo creo. Pero bueno, son castigos que nos damos en la vida. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? Hola, Rolly querido. Hola, hermano. Qué loco, porque justamente el otro día me hiciste también una hermosa nota con caña. Sí. Hablando de Diego, antes de todo esto. Mirá, sí. Todo lo que hiciste. Qué dolor, qué dolor que estamos viviendo. Un momento tan especial, tan doloroso, tan inesperado. Esperado, por un lado, porque la realidad nos decía que podía llegar a ser posible por la salud de enero. Y por otro lado, inesperado, porque lo creíamos impoluto, lo creíamos un superhombre. Y quizás al creer eso, también así lo lastimamos, así no lo dejamos vivir en paz y no permitimos que tuviera una vida más digna, digamos. Lo que pasa es que hasta Superman tiene su kriptonita. Sí. Fue para nosotros un superhéroe. Viste que hay un meme donde se muestra a él con la camiseta. Sí, que lo va caminando por el medio. Y están todos los superhéroes como... Agachando, como haciéndole una reverencia. Haciendo una reverencia. Pero digo, todos... Hoy hablábamos hasta con un psicólogo que él nos decía que hasta para mostrarnos que eran humanos, Batman tenía su lado flaco, Superman, todo lo demás. Y bueno, nos demostró Diego que también, como todo Superman, tiene una kriptonita. Sí. Y nos duele. Nos duele. Sí. Nos duele saber que no era inmortal, sin duda. Claro. Yo supongo que una persona como él, que fue todo. Todo. Fue todo. Lo bueno y lo malo. Esta cosa nuestra de no hacernos cargo nosotros de nuestras vidas y poner en él todo. De acuerdo. Y él reflejaba... Supongo que él es el que reflejaba todas las miserias nuestras. Las reflejaba Diego. Un tipo que tenía, creo que mostró todas las caras de la dimensión humana, todas las caras. No quedó nada. Él mismo dijo, viví erróneamente y viví amorosa y hermosamente. Si yo volviera a nacer, volvería de nuevo a vivir todo de la misma manera. Qué bien eso. Tremendo. Tremendo. Ahora lo mirábamos recién y son Maradona. Son Maradona. Mirábamos las imágenes de la película y yo pensé, Maradona no es Rolly. No, es impresionante. No, no, mirate. No, no, es terrible. Terrible. Terrible la personificación que has logrado. Hay una que está tirado para atrás, que está sin anteojos. Es una bestia. Es impresionante. Y es una maravilla. Una maravilla, Rolly. Sí, un momento donde él ve, que él dice que ve el futuro. Él ve el futuro, se ve a sí mismo, como lo veía Sorrentino, a él. La imagen de Diego ahí toda deteriorada que estamos viendo, que es lo que yo represento. Es lo que, desgraciadamente, Sorrentino me decía. Yo me duele escribir esto y mostrar esto, pero es lo que yo creo y es lo que veo de Diego en su futuro. Sí, es increíble. Es impresionante. Esa imagen es fuertísima tuya. Es igual. Igual. Sí. Es una actitud de él muy especial. Esa manera de torcer la cabeza. Sí, tal cual. El gesto lo sacaste igual. La mirada, Rolly. Y ahora que adelgazaste, estás para hacer al Puma Goiti. Te digo, está más parecido al querido Puma. El hermano del Puma, puede ser. Este es mi amigo, el Puma. Yo digo que después de la experiencia de Casa Valentina, donde me montaba de mujer, quizás mi próxima experiencia con la familia Maradona si a interpretar a Dalma. Claro. Pero yo no tengo la edad. Bueno, sí, pues te podés hacer a Claudia también. Si seguía adelgazando. No, porque Claudia es una mujer muy bella. Yo soy... ¡Dalma también! No, pero me refiero a la edad. Por la edad. Vos sabés que un día me llaman y dicen, te llamamos de la producción de Másculo Sano. Digo, ¿qué pasó? ¿Viste cuando de repente la primera llamada es? Digo, ¿qué pasó? Que hay uno que se hizo un tatuaje y en realidad parece más que te hubieras sido vos que Diego Maradona. Y salimos a todos lados y salimos al aire. ¿A dónde fuiste, chabón? Hablando justamente de ese tatuaje que se hizo un hincha de gimnasia que parecía más la cara mía que la cara de Diego. Y bueno, pobre flaco, qué desilusión haber pagado por mí. No, bueno, pero... Bueno, pero él capaz que pidió a Diego. A Diego. A Diego. Y estaba justo a tu foto. A lo mejor el tatuador te conocía a vos y no a Maradona. Yo no nunca sabía. Yo le tatué a Diego. Si a mí me cabe Diego, le dijo. Y ahí fue. Después que se arregle. Tal cual. Rolito, ¿qué te pasó ayer cuando escuchaste la noticia? Viste que recién hablábamos con los chicos y en general que son esas tragedias, esas muertes que uno no se olvida ni dónde estaba ni qué tenía puesto ni qué estaba haciendo. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que había fallecido Maradona? Mirá qué loco. Yo justo estaba haciendo una nota con una radio de salta y justo estábamos hablando de los fallecimientos del día 25 que era como fatal. Mirá. Estamos hablando del fallecimiento de Fidel Castro. Claro. De Ricardo Ford. Que hablando de Ricardo Ford hay un paralelismo con Diego en esto de que también ha sido un tipo tan polémico, tan raro, pero a su vez era tremendamente generoso. Muy generoso. Yo he vivido una actitud de generosidad cuando yo estaba muy gordo, Carlos Paz, pesaba 190 kilos y se había mediatizado mi enfermedad. Vino un día y yo estaba en una casa con una piletita que había alquilado. Apareció con una 8x8, no era una 4x4, que era una cabellera. Enorme. Y me agarró y justo yo estaba tomando sol, estaba en la pileta y me dije vamos a casa, vamos a mi casa que tengo los médicos, que ahí lo vamos a atender, lo vamos a cuidar hasta que termine la temporada. Mira. Yo no lo conocía, es más, es más, en un pensamiento interno, este, digamos, la actitud que él tenía mediática a mí no me gustaba, no me parecía. Pero, habla de eso, ¿ves? Muchas veces y Diego era eso también. Diego era, yo tengo una anécdota hermosísima, no con Diego directamente, pero, voy a buscar al aeroparque, no, a Ezeiza, perdón, estaba viajando a Europa, me iba de gira a Europa. Bajo y el muchacho de la, de las valijas que te las envuelve, me dice, le envuelvo la valija, amigo, le digo, mira, dale, dale, y estamos así, charlando, y me dice, qué parecido que es Maradona a usted. Le digo, ¿te parece? Le dice, sí, muy parecido. Y me habló, empezó a hablar mal de Diego. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado con Diego? Y dice, porque, le pasó el otro día por acá, dice, yo no quise saludar, y me miró, me empujó y pasó de largo. Y me parece, dice, me parece, empezó a decir improperio. Y yo le, entonces me agarró y le digo, escúchame una cosa, a ver, imaginate vos todos los días de tu vida que durante 24 horas no podés estar tranquilo con vos mismo, con tu familia, con tus hijos, con si tenés hijos. imaginate que no podés ni levantar la cuchara porque te están llamando 10.000 personas a la vez. Y todos hablan de vos y hablan bien y hablan mal. Imaginate un tipo así, ¿cómo podés vivir tranquilo? Me dice, sí, la verdad que tenés razón, ¿no? Sí, claro, debe haber venido con los huevos hinchados. le digo, tenés razón, tenés razón. Le dimos vuelta a la tortilla. Muy bien, logramos uno, logramos uno. Si es algo bonito, logramos, sí, claro. Rolito, gracias. Bueno, yo, por favor, por favor. Te vamos a seguir, te vamos a seguir molestando igual. No te vas a liberar de nosotras tan fácilmente. Mira, yo con el, yo lo he hecho, bueno, obviamente que las puedo ver en la tele y de hecho las veo, no todos los días, pero de vez en cuando las veo. Sus looks, hoy que tenés una onda rara. ¡Ah, ya! Carla, Carla, que cada vez se parece un arbolito de Navidad, ya no sabemos por dónde. ¿Dónde meter colores? Una iluminada, Carla. Mira, si hay miseria, te digo, si hay miseria, que no se enoje. Pero son unas diosas tan hermosas. Qué amorosa. Que venga de compañero nuevo. Por favor. Veníte cuando quiera que nos casamos con vos. Vale, me encanta. Está bien acompañado, Sí, es verdad, no, le mandamos un beso a tu mujer. Está bien acompañado, déjenlo. No, no, nos vamos a andar escupiendo asados. Es poliamor, es poliamor. Vamos por el poliamor. Total, no le da el cuerpo a ninguna, Rolly, lo vamos a quedar todos durmiendo. A mí tampoco, no se me lo ocupe. Dormí, Dormí vosotros seis. Rolito, gracias. Te mando un gracias, más justo. Beso grande, Rolly, y a viejito, un arma, hermano mío. Gracias, a ver, grande, grande, Rolly, querido. ¿Ves? Es tan lindo, Rolly. Qué cosa más hermosa. Genial, divino. Tan buen tipo y tan buen actor, aparte. Un actorazo. Pero Diego es impresionante. Igual. La película Juventud. Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine y me quedé tan sorprendida por una película europea, ¿no? Sí, muy impresionante. Vamos a volver con Mati Lanzi, perdón, chicos, vamos a volver con Mati Lanzi a Plaza de Mayo a ver qué es lo que está pasando. Contame, Mati. Qué pena. ¿Qué tal, Maju? Ustedes siguen viendo momentos de tensión porque la gendarmería acaba de retirarse una gran parte de ella para las puertas dentro de la Casa Rosada, pero la situación no consigue llegar a La Paz porque le están arrojando muchas botellas de vidrio en este momento, con lo cual ha quedado un poco el personal de la gendarmería que ahí lo vemos, junto al personal de la Policía Federal que está del otro lado, en el medio de donde se sitúan ellos. Así que la situación sigue siendo muy, pero muy delicada, mientras hay un montón de gente, Maju, que está en paz, que vino a despedirlo al Diego y que está desde las 11 de la mañana por ahí y no pudo llegar a visitar el féretro, ¿no? Eso también hay que contarlo que hay mucha gente que está desde muy temprano con esta necesidad de decirle adiós, ¿no? Igual ya es hora de irse, ya el féretro no está ahí, no colabora la gente por más buena voluntad que sea quedándose ahí y los que están tirando las botellas, los que se ve ahí en primera línea enfrentándose con la gente de seguridad que está haciendo su trabajo, ni más ni menos, son los mismos inadaptados de siempre. Es gente totalmente pasada, ¿no? Pasada de todo ya a esta altura, de cansancio, de euforia, a lo mejor de alcohol, digamos, en qué situación y por qué motivo llegás a eso. Bueno, y son los mismos que les tiraban piedras a las ambulancias del SAME que hace un rato... Sí, Crescenti comunicó que tuvo que retirar las ambulancias porque estaban siendo apedreadas también. Es una locura porque las ambulancias no tienen nada, ni partido, ni nada. Van a rescatar gente y tienen que llegar sanos e irse sanos. Y claramente la orden debe ser que se vaya calmando de a poco, ¿no? Claro, no moverse como para no... Sí, para que no pase algo peor. No pase algo peor, sí. Una pena. Ojalá termine el día. No, me parece que no se merece Maradona y no nos merecemos que la cosa termine mal, así que ojalá que se empiecen a calmar y que se vayan a su casa, que nunca es momento para esto y menos hoy. Dieguito, vos me querías... Alejo, me querías contar una cosita que me dijiste. Siempre fue generoso conmigo y quiero que me cuentes por qué. Fue muy generoso porque un día él estaba muy pegado a Marcelo Palacios, periodista deportivo, un gran tipo también querido y estábamos haciendo taxi en el Teatro Astral con Carlin, con Giannola, con Andrea Frigerio, Moni Callo, Carlitos Moreno y yo y Roncoli, Daniel Roncoli y me llamó un día y dice, che, Diego tiene ganas de ir a verlos al teatro, ¿podrás conseguirme entrada? Digo, obvio, ¿cómo no voy a conseguir entrada en el Astral? Y me acuerdo que armamos todo un dispositivo, vino, ya cuando la función ya habían dado sala, digo, mira, para que no haya mucho disturbio porque sabe lo que es Diego, fue. Y ya habíamos Carlin, Fabián, yo todos teníamos un discurso para el final. Claro, cuando termina la función se apagan las luces y cuando se vuelven la prensa ya no estaban. Claro. El arte de desaparecer. Nos vamos a los camarines y nos quedamos todos con esa sensación de decir, faltó el saludo para dedicarle la función que venga. Porque aparte, imagínate, yo en los momentos donde no estaba lo primero que hacía era mirar por el mujerito del telón y lo veíamos muerto de risa y yo, qué alegría, se está riendo, sí, se está riendo, se está riendo, Diego. Bueno, y a los cinco minutos me suena el celular Marcelo Palacio, sí, qué pasó, se fue, no, viste, lo que pasa cada vez que está Diego, teatro lleno, sábado, segunda función. una locura. Entonces, pero te quiere saludar. Entonces me pasa, dice, qué haces, gordillo, qué sé yo, me reí, todo con las frases, me reís, bla, 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 estuvieron extraordinarios, le paso con Carlina, hablo con Carlina, le paso con Fabián, vuelve a hablar conmigo, le digo, Diego, la verdad, un placer. Yo, mira, si algún día tenés ganas, él ya estaba haciendo la noche del 10, yo a la mañana te hice por un programa con el Chavo Fux, yo no sé, boludo, lo veo todos los días, ahora yo estoy en casa con mi viejo, ahora me levanto temprano, tomo la leche, la tosta me la hace, yo no lo podía creer, lo veo todos los días, si algún día tenés ganas de venir, pero te prometo que voy, bueno, pasó una semana, la noche del 10 salía, ¿te acordás? Sí, los lunes a la noche, los lunes, terminaba tarde, qué sé yo, martes a la mañana, estábamos saliendo el programa con el Chavo Fux, Alejandro Clapen, y Pablo González, y de repente, como si ahora, vos ves que todos los muchachos que están, y las chicas que están atrás, vos ves un revuelo, gente que va, que viene así, ¿qué pasa acá? Algo pasó, ¿viste? Cuando sabés que pasó algo, y de repente, entra Diego con una bolsa, ahí está, ese día fue, con una bolsa llena de camisetas, que la usé anoche para jugar con mis amigos al fútbol, y nos tira desde afuera camisetas de la despedida de él, a los cuatro, y apareció solo también en su camioneta, eso cuando yo le recordé la anécdota con mi papá. Qué jovencito estás ahí, sos como un Gonzalito también, mira yo Gonzalito, te veras, ¿no? El pelito. Y Pedro y González, ¿viste? Somos todos más o menos del gremio. Bueno, el año 2004 fue eso, y apareció en el estudio, y el programa terminaba a las 12, y Sergio Giglio, que era el gerente de programación, ahora es claro, estiré en el logo, siga, 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 nos quedamos hasta la una del mediodía, y fue maravilloso, y le dije ahí, cuando conté la anécdota esta, le digo, algún día lo puedo llevar a mi viejo, vos me estás cargando, todo él, como diciendo, qué boludez me pedís, y para él era una boludez, y para uno, era el sumo. Entonces a las dos semanas, fuimos a la noche del 10, con mi papá, a la tribuna, y lo conoció, y está la foto ahí en el video, que mandó, que yo se lo mandé a los chicos de producción, y está la foto, cuando termina el programa, tráelo, me dice, y vamos, así como habla Diego, entonces fuimos al camarín, y estaba con el de Boico, y un par de asistentes más, y un Catherine ahí, y él, Héctor no, me dijiste así, ¿qué quiere comer Héctor? Y él traía, él, agarraba los sándwiches, sentalo acá, sentalo acá tu viejo, sentalo acá, y estaba, total, y estaba don Diego también, y mi viejo, se dio el gusto de estar con todos ellos, esa noche ahí, así que, ¿cómo no decir, cómo no hablar bien de él? Escuchándote contar la historia, para mí que, le entraste por el lado, en el que él se sintió identificado, que es el amor por el viejo, claro, que lo están viendo, a la Herminia, y él, porque lo tengo en casa, le mandamos un beso, así que le mandamos un beso, que sabe de toda esta historia, y bueno, tiene una emoción enorme, cada vez que hablamos de Maradona y de él, lo bien que se portó, con nosotros, viste, más allá de lo que, lo disfrutamos en un estadio, ¿no? Sí, es que eran de esos tipos, que realmente tocaban, y cambiaban la vida de las personas, ¿viste? Un mago, un mago dentro y afuera de la cancha, para mí, ¿no es cierto? Desde ya, tenía eso, tenía eso, ahí estamos, perdón, Diego, estamos ahí con Matías, y estamos viendo imágenes de Plaza de Mayo, Mati, contanos, a ver, ya están pasados, Sí, Maju, siguen volando las botellas de vidrio, una pena, hace segundos, la situación era un poco más calma, se habían puesto a jugar, con una pelota de fútbol, y bueno, parecía todo diversión en un momento, pero ya no, y mirá cómo están volando las botellas de vidrio, rumbo a la gendarmería, en las rejas de la Plaza de Mayo, que dividen de la Casa Rosada, Maju. Sí, lamentablemente son cinco idiotas, es impresionante, que, 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 que cuál es el objetivo también, ¿no?, de hacer esto? Bueno, es el bardo, no, no sabe ni dónde está, no, no sabe ni dónde está, y es el bardo, y es bardear a la policía, y es todo eso, efecto de masa, es la turba, es la famosa turba, es lo que pasa en definitiva muchas veces, en la salida de la cancha, en la cancha, no es toda la gente así, no, son los que terminan prevaleciendo, claro, es un grupito ahí apenas, son la noticia después, esa es la cagada, sí, pero, pero por suerte, no fue lo que sucedió durante todo el día, y por suerte, como decíamos hoy, muchísima gente pudo despedirse, y, bueno, ahora están camino a, están yendo a Bellavista, y bueno, sí, Maju, sí, Mati, sí, son diez inadaptados, digo, es una pena, es una pena muy grande, sí, son pocos, pero realmente pasaron de jugar al fútbol, a terminar enfrentándose con la gendarmería, mirá cómo siguen provocando, están buscando, ¿viste?, alguna situación que no se entiende bien cuál es el objetivo, como ustedes contaban, ¿no?, porque no es que ya hay algo más allá de simplemente la violencia por la violencia, ¿no? Sí, para la cámara también un poco, ¿no?, mientras estén las cámaras seguimos. Y por otro lado, no sé si no les llamó la atención a ustedes, ¿ve? Uy, yo veo camisetas de todos los cuadros, digo, me llama la atención la no violencia entre los cuadros, en este caso, ¿no? Totalmente. El tren de querer buscar algo bueno en esto. Hay muchas imágenes de abrazo, con camisetas de Boca River maravillosas. Eso es hermoso. Bueno, porque Diego nunca fomentó el Boca River, que pudo haberlo hecho porque fue parte de un Boca River, pero cuando volvió a Boca en el 95, por ejemplo, lo primero que hizo en el primer enfrentamiento es sacarse la foto con Francescoli y darle la mano a Ramón Díaz. ¿Te acordás que estaba peleado? Y él fue corriendo, saltó y le dio la mano. El Diego de la gente. Claro, porque trataba de unir, más allá de alguna declaración de ocasión. Le hicimos un insoportable a Ramón Díaz, le digo, ¿con qué emoción le diste vos la mano? Vino hasta donde estaba vos y lo miraste de costado. Lo volví loco a Ramón, se ríe cada vez que se lo contaba. Qué genial. Ay, Dios mío. Bueno, Alejo, gracias. No, gracias a ustedes. Sé que tuviste un día largo y que seguís con un día largo. Bueno, pero valía la pena porque también hacemos catarsis hablando de Maradona, Totalmente. Sí. Y mantenerlo vivo. Muchas gracias. Creo que ahora lo vamos a mantener vivo con todas estas cosas. Sí, ahora nos toca a nosotros mantenerlo vivo a él. Dieguito, gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias por estar acá. Un beso a tus viejos. Gracias porque pude decir, como decía Alejo recién, poder contar cosas que me emocionan y que me van a emocionar siempre de estar tan grande ídolo que uno tuvo la oportunidad de conocerlo. Gracias a todos ustedes por permitirme este espacio. Gracias, Dieguita. Gracias, divina. Gracias, mi amor. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Un beso enorme, 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 enorme a toda la familia Maradona, Claudia, las chicas. Desde acá, nuestro más sincero amor y respeto. los dejamos con nuestros compañeros del Notic. Hasta mañana. Chao. La pavola. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Amén. La pavola. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11. ¡Gracias! ¡Gracias!